A continuación, Mujeres que Conquistan. Bendiciones a todas las mujeres que conquistan de Guatemala y de todas las naciones. Es muy alegre para nosotros acá, en este ministerio, saber que tú estás sintonizándonos en este momento. Desde acá, desde Guatemala, nosotros te enviamos muchos saludos, muchas bendiciones a todas esas mujeres conquistadoras, a todas esas mujeres aguerridas, mujeres que han salido a la batalla todos los días, mujeres que saben gobernar de parte del Señor, mujeres que saben que el Espíritu Santo las ha cubierto en todas las áreas de su vida. Quiero hoy agradecer correos, mensajitos, llamadas, saludos, todos esos buenos mensajes que nos han mandado. Mujeres de cualquier edad, de cualquier estado civil, pero son mujeres y mujeres conquistadoras, mujeres con un corazón de guerra, mujeres que han salido a la vida sabiendo que todos los días hay una guerra que ganar. A ti, mujer, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos iniciando un mes, un mes precioso. Este mes, nosotros estamos bajo la guía del Espíritu Santo que nos habló de Isaías 61. Todo el año vamos a estar compartiendo acerca de Isaías 61. Y este mes en lo particular, me gusta mucho, porque es un mes donde el Señor nos indica que según Isaías 61, es vendar a los quebrantados de corazón. Y eso es algo muy, muy bueno saberlo, que Dios este mes está extendiendo sanidad. Este será un mes de sanidades, de muchas sanidades, porque sabemos que las mujeres nos enfermamos no solo físicamente. Cuando una mujer, cuando una persona ya se enferma físicamente, es porque empezó dentro de ella una afección, le empezó a afectar algo. Quizás empiece por un pensamiento, empiece quizás por una información que nos llegó a nuestra alma. Y sabemos que en nuestra alma, nosotras guardamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, guardamos nuestra voluntad como mujeres. Y ahí en esa cajita donde guardamos todas las emociones en el alma, es donde nosotros muchas veces, las mujeres que somos tan susceptibles, que aunque seamos mujeres de guerra, mujeres de conquista, pero somos unas mujeres tan nobles, tan sensibles, muchas veces no lo notan, porque somos mujeres que estamos al frente de la batalla, mujeres como tú y como yo, que posiblemente estamos al frente de algo, al frente de una empresa, al frente de una congregación, al frente de tu familia, porque te ha tocado ser papá y mamá, te ha tocado ir al frente de tus hermanos, te ha tocado quizás ir al frente de tu mamá o de tu papá, que se quedaron solos. Eres una mujer que conquista, eres una mujer emprendedora, una mujer líder. Las mujeres líderes, somos mujeres que también tenemos nuestro corazoncito y que también nos enfermamos, también nos duelen muchas cosas. También nos provoca un llanto interno. Cuando nosotras vemos algo que nos ofende, que nos daña, cuando escuchamos, cuando nos enteramos, cuando quizás platicando con algunas amigas sin querer, tal vez sale algún comentario, alguna broma, alguna noticia y nos viene directamente al corazón. Como mujeres, cada quien tenemos diferente temperamento y según tu temperamento vas a expresar si te dolió algo o si te dolió, pero lo vas a saber manejar de una manera distinta, como el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Nosotros vamos a exteriorizar nuestras emociones de distintas maneras como mujeres, pero de todos modos vamos a tener emociones. Muchas veces nos guardamos los dolores como mujer. Las mujeres tenemos muchos dolores internos, muchas aflicciones, muchas angustias y eso nos enferma al alma. Este mes no te pierdas la serie de los temas del mes de febrero porque estaremos tocando acerca de las enfermedades del alma. ¿Qué es lo que enferma a una mujer? No es nada más que de repente empecemos a tener alergias, de repente empecemos a tener muchos dolores en nuestro cuerpo. Es porque tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, ¿qué nos ha pasado? Si últimamente nos hemos enojado mucho, si hemos tenido algún enojo, algún choque frontal con alguien y nos guardamos la emoción, posiblemente no la sacamos y no la exteriorizamos. Y eso nos tiene enfermas hasta el día de hoy. Así que durante los días viernes de mujeres que conquistan en este mes de febrero, vamos a estar compartiendo de la sanidad que Dios trae para nuestras vidas, de la buena noticia que es que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Y si Él dice que venda, es porque cubre el dolor que estamos sintiendo. Él sabe como el médico por excelencia de nuestras almas, sabe que las mujeres no a todas nos gusta contar lo que nos está doliendo, lo que estamos padeciendo. Entonces Él viene, abre la herida, quizás le va a colocar alcohol, metafen, algunas medicinas espirituales que son para que no se infecte la herida, nos va a doler, vamos a llorar, vamos a gritar, pero después va a empezar a sanar y a sanar, y las capas de piel van a empezar a cerrar hasta que cicatrice. Cuando cicatrice y mientras está secando la herida, viene el Señor y venda a los quebrantados de corazón. Esa es la buena noticia en este mes. Y yo puedo percibir de parte de Dios esa unción de Jehová-Rafá. Jehová-Rafá nos habla del Dios que sana, el Dios que sana toda herida, aún la salud mental. Una mujer que tiene salud mental va a ser una mujer feliz, va a ser una mujer que evoluciona en su espíritu. Muchas veces no nos preocupamos de nuestra mente y se oye muy extraño, como decir, uy, estamos loquitas, o ¿por qué está hablando de salud mental? No. Es porque cuando la mujer guarda tantas emociones, son muchos pensamientos guardados, muchas preguntas, muchas dudas, y eso viene a enfermar nuestra mente. No que estemos locas, no que necesitemos que nos vayan a internar a un lugar. Hay mucha mujer que no tiene sana su mente. ¿Dónde podemos ver que una mujer no tiene sana su mente? Ahí donde tú estás, yo quiero preguntarte, como para que nos hagamos un autoexamen, ¿cómo puedo saber que mi mente no está sana? Por ejemplo, si tú ves a esa persona, a cualquier persona, y se te revuelve por dentro tu interior, y empiezas a sentir ganas de ir, correr, y ahorcarla o hacer tantas cosas, alegarle, pedirle cuentas, se te vienen pensamientos de todo lo que dijo de ti, de tus hijos, de tu ministerio, de tu empresa, de tu familia, de tus papás, ¿te enojas todavía? Ah, hay una enfermedad. No hemos perdonado. Y eso enferma aún nuestra mente, enferma nuestra forma de pensar, porque entonces criticamos. Cuando nosotras somos muy criticonas, muy juzgonas, cuando nosotras somos muy de ponerle el dedo a cualquiera, y de una vez dar por hecho, dar por sentado una situación, es porque necesitamos sanar en nuestra mente, sanar en nuestros pensamientos, y de eso se va a tratar, que durante este mes, yo oro, yo levanto una palabra, para que mientras la palabra se esté exponiendo este mes, el Dios de los cielos, que es el que sana toda herida, entre allá donde tú estás, en tus habitaciones, que empiece a sanar, y aunque el programa termine, aunque ya estés en tu casa, cuando estés dentro de tus habitaciones, Jehová Rafa te va a visitar, porque hoy lo estamos solicitando, y porque yo lo estoy creyendo, porque yo estoy declarando una palabra de liberación, porque estoy declarando una palabra de sanidad, una palabra que viene a vendar tus heridas, ya no van a quedar expuestas, cuando una mujer tiene su herida expuesta, anda llorando con todos, le anda contando a todos, tiene que llamar la atención, quiere que todos la volteen a ver, es la víctima, y es la persona que más está sufriendo en la vida, eso es tener la herida expuesta, abierta, solo nos exponemos a que nos critiquen, nos exponemos a que no nos entiendan, porque no nos van a entender, no están en nuestros zapatos, y no saben el dolor que estamos sintiendo, entonces, la mujer que tiene su herida expuesta, solo la expone para infectarse, y cuando una herida ya está infectada, el mal viene a ser peor, porque incluso han habido personas que con una infección, con una herida mal cuidada, se han infectado de tal manera que han tenido que cercenar la parte del cuerpo, entonces, hoy el Señor nos está advirtiendo, esconde tu herida, no la expongas, solo exponla delante de Dios, y delante de tus pastores, y si no tienes pastores, aquí ya vemos pastores, dimensión 7 tiene pastores, estamos aquí, bajo el manto del Ministerio Cairos, y Cairos Internacional, está el apóstol Luis Camarena, está la profeta Connie Camarena, está la pastora Joyce de Camarena, estoy yo también para servirte, somos un equipo de pastores, que podemos ayudarte, si tú no tienes congregación, si tú no tienes pastores, si tú no tienes con quien ir, y sacar tu herida, entonces estamos para servirte, y nos puedes escribir, puedes ponerte en contacto con nosotros, porque estamos para servirte, pero es muy peligroso, que la herida la expongas con tu mejor amiga, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, porque solo vamos a envenenar a todos los que están alrededor, nosotros en este mes de sanidades, queremos declarar, que el Señor, el mismo Dios, que sanó en la Biblia, a cuánta mujer no sanó, te recuerdas de la mujer del manto, de la mujer que tuvo que ir arrastrada, porque ella tenía flujo de sangre, en este tiempo hubiéramos dicho, una mujer que tenía quizás cáncer en la matriz, porque ella no le paraba la hemorragia, y ella ya tenía años de estar así, había gastado todo lo que tenía, pero ella se topó de frente, con Jesús de Nazaret, y ella pudo tocar el borde de su manto, y en el borde del manto, lo que decía era Jesús, entonces ella lo que tocó fue el nombre de Jesús, y de ahí salió poder, para que ella se le secara esa fuente de hemorragia, y ella fue sana por completo, cuántas mujeres no hay sanas en la Biblia, o la mujer sirofenicia, que ella la que estaba enferma, y estaba poseída, endemoniada, era la hija, y esta mujer no le importó pasar la vergüenza, ella fue con el que tenía que ir, y aunque la humillaron, y la trataron de perrilla, ella no le importó, ella dijo, si aún los perrillos nos tiramos al suelo, y agarramos las migajas, porque esa mujer dijo, mi hija se va a sanar, porque se va a sanar, mi hija va a ser libre, porque va a ser libre, la hija no estaba buscando la liberación, ni le importaba, era la mamá, así que en este mes, si tú eres una madre, y tienes a tus hijos, enfermos del alma, enfermos aún, de espíritus inmundos, que los han estado influenciando, cree, solo cree, cree en el Señor Jesucristo, y toda tu casa será sana, será salva este mes, yo estoy declarándolo, en el nombre de Jesús, que hay un manto de sanidad, cuando este programa, esté expuesto, y que aún terminando el programa, este manto va a quedar, para la gloria del Señor, cuando él viene a vendar, a los quebrantados de corazón, es porque él tiene vendas en su mano, no es cualquier venda, que no te la vende el vecino, que no te la vende nadie más, que no se enteren, tienen que enterarse, solo tus pastores, tus coberturas, y el Señor, que es el único, que tiene vendas, para vendar tus heridas, una mujer que conquista, siempre va a estar, en constante pelea, en constante batalla, por eso expone su alma, y por eso es que se enferma, diferentes enfermedades, en su alma, y vamos a ir viendo, en el siguiente programa, qué tipos de enfermedades, en el alma, y cómo se manifiestan, en el cuerpo, cuando nosotros muchas veces, empezamos a querer sanar el cuerpo, pero es el alma, la que está gritando allá adentro, que tiene un dolor, y eso le pasa, a las mujeres de guerra, una mujer que no se mete en combate, que no se mete en batalla, que no está en intercesión, por nadie de su familia, no le pasa nada, ni sube de nivel, ni conoce, esos niveles lindos, de tener al Cristo, al hijo del Dios viviente, pero tampoco le pasa nada, ahora, a las que nos pasa de todo, es a las que nos metemos, y nos metemos en lo duro de la batalla, a ti, está dirigido este programa, mujer, una mujer debe reconocer, que su alma, está expuesta todos los días, todos los días, sus sentimientos, sus emociones, son los que nos traicionan, dice la Biblia, que el corazón es engañoso y perverso, quien lo conocerá, por eso el Señor, nos dice a nosotros, dame hijo mío tu corazón, porque nos está diciendo, dámelo, no lo puedes manejar, no puedes cubrir, no puedes manejar tus emociones, tus ansiedades, tus adicciones, porque el alma, también tiene adicciones, el alma, también es codependiente, a veces, aún de personas, si no está tal persona, no voy a ir, si no estás tú, no voy yo, si no está aquí, no, tenemos que sanar de todo, aún de las adicciones del alma, y eso, lo vamos a estar viendo acá, en este programa, pero es peligroso, amigas que nos están sintonizando, hermanas, y algunos varones que nos están viendo, es tremendo, y es peligroso, que el alma, se mantenga enferma, porque hay mujeres, que hoy nos están viendo, y que yo declaro, en el nombre de Jesús, que este es tu mes de sanidad, y tu año de sanidad, pero llevas años, de años, de años, encorvada, espiritualmente, y este es el año, de tu liberación, este es el año, en el cual, lo que Dios dijo, así será, pero es peligroso, porque una mujer enferma, no produce igual, no va a fluir igual, ni como mamá, ni como esposa, ni como amante, en ningún área de la iglesia, se mete a servir, y la van a meter en chismes, se va a enterar de cosas, y no lo va a saber sobrellevar, las mujeres que servimos, en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, las mujeres que servimos, en algo de parte de Dios, nos vamos a rozar, unas con otras, nos vamos a estar, agusando el rostro, dice la Biblia, que nosotros tenemos que agusarnos, unos con otros, y eso es sacar chispas, sacar chispas, como piedras, hasta que nos quedemos, lisas, lisas, y ya nos llevemos re bien, con la que hoy no podemos ni ver, cuando ya estemos así, estamos listas, para derribar gigantes, porque entonces, el David, que es Cristo, va a agarrarnos, y va a decir, pásenme esa piedra, que es esa mujer, ya se dejó alisar, ya sanó, esa mujer, ya no grita, ya no llora, ya no tiene sus emociones, que la traicionan, ya no tiene con quien pelear, ya con todas, se sabe llevar bien, ella, pásenmela, porque voy a derribar, al filisteo, voy a derribar, al goliato, así que mujer, enfermas, no podemos pelear, una batalla, con muchas cosas, en la cabeza, no vamos a poder, nos van a vencer, han habido muchas mujeres, que han derrotado, han sido derrotadas, ellas, por los pensamientos, que tienen, que no son sanos, porque no has perdonado, porque juzgamos, porque criticamos, porque si para algo, somos a veces buenas, las mujeres, es para ver, darnos cuenta, de cosas, que los hombres, no se dan cuenta, las mujeres, nos damos cuenta, desde el color, de los zapatos, el color, de la blusa, y si llevaba, un arete de uno, y otro de otro, todo, las mujeres, somos muy detallistas, los hombres, no, los hombres, solo mira, ah, si, ahí va la hermana, pero que color de blusa, llevaba, ay, no me di cuenta, pero llevaba, un arete de uno, y otro del otro, no te diste cuenta, no, llevaba, no se si llevaba aretes, porque así son los hombres, pero nosotras las mujeres, como nos damos cuenta de todo, también nosotras nos involucramos, en tener problemas, muchas veces en la iglesia, y eso, tiene enfermas a muchas mujeres, no has podido sanar, porque como te das cuenta de cosas, sale dentro de ti, la mujer crítica, sale la juez, y empieza a juzgar, a criticar, y a decir, como lo haría ella, y eso nos lleva a la lona, eso nos hace enfermar, no nos hace producir, aún en tu trabajo, en tu empresa, tal vez tú, que me estás viendo, dices, yo no estoy sirviendo en ninguna iglesia, ah, pero en tu trabajo, o en tu familia, nos enfermamos por cualquier cosa, hasta, hasta uno lo dice así, es que me enferma tal cosa, me enferma ver esto, me enferma lo otro, y hay poder en la boca, entonces cuando nosotros estamos declarando esto, vivimos llenas de achaques, vivimos llenas de enfermedades, con depresiones, con desánimos, con desesperanza, con lutos, con sentirnos fracasadas, todo eso lo andamos cargando encima, entonces no nos podemos organizar, no podemos empezar el año, con todas las metas, que nos debemos proponer, una mujer que conquista, es una mujer que sabe proponerse metas, a corto, a mediano, y a largo plazo, pero con tanta enfermedad, no vamos a poder, una de las enfermedades muy fuertes, es la lepra, y la lepra es sinónimo, de chisme, de pecado, de estar, va a desañalar, y señalar, y señalar a alguien, cuando María, y a Aarón, juzgaron a su hermano, a causa de la mujer, que había tomado, o sea, murmuraron, se llenaron de lepra, y eso hace, que se detenga, tu caminar espiritual, entonces mujer, la buena noticia, de este mes de febrero, es, que vamos a ser sanadas, y vamos a ser vendadas, con el manto del Señor, con el manto paternal, porque también, si algo nos sana, es la paternidad de Dios, mujer que conquista, conquistemos nuestra salud, este mes, conquistemos, una vida saludable, respiremos, y llenémonos, de una, de un ambiente, y de oxígeno nuevo, en nuestros pulmones, mujer que conquista, conquistemos salud, porque no sales a caminar, aunque sean, cinco, diez minutos, todos los días, proponte algo distinto, oxigenemos nuestros pulmones, de aire nuevo, de aire fresco, llenemos nuestros pensamientos, de paz, llenemos nuestro ser interior, de palabra, cuánto estás leyendo, Biblia, todos los días, que más lees, aparte de la Biblia, nosotros tenemos, que enriquecernos, leer, debemos de hacer, amistades nuevas, cuántas nuevas amistades, llevas este año, en lo que lleva del año, ya llevas nuevas amistades, ya hay nuevos proyectos en ti, cuando una mujer, está llena de proyectos, de ideas, de metas, de creatividad, es una señal, que está sana, cuando una mujer, empieza el año, y termina el año, y no pasó nada, simplemente, qué aburrido, un año más, más vieja, qué feo, más gorda, más aquí, más allá, es una mujer, que está enferma, tiene que sanar, una mujer sana, y saludable, va a producir, donde quiera que esté, en su empresa, en cualquier lugar, va a tener ideas, va a tener la frescura, no va a estar como, a veces tenemos, la mente retorcida, y entenebrecida, y no miramos nada, de luz, en ningún lado, todo lo vemos negro, pero una mujer, saludable, una mujer que hace ejercicio, una mujer que no solo, ejercita su cuerpo, sino ejercita su mente, y ejercita su espíritu, leyendo palabra, adorando, buscando de Dios, oyendo prédicas, congregándose, va a ser una mujer, que va a mantener, su ser integral, sano, y aún, va a parecer más joven, vas a rebajar, diez años más, de lo que tienes, si tú rejuveneces, tu espíritu, conquistando salud, conquistando algo nuevo, fíjate que en la Biblia, nos menciona, a un grupo de cinco mujeres, que también yo las miro, como conquistadoras, siempre ellas me han, me han captado la atención, porque yo las he visto, y las he estudiado, y las he estudiado, y me llama la atención, que estas cinco mujeres, eran hermanas, todas eran hermanas, eran hijas de un, de su papá, no aparece la mamá, solo aparece el papá, en el libro de números, 26, 33, este hombre, se llamaba, celo fejado, y me llama la atención, el significado, de su nombre, es muy importante, los significados, de los nombres, porque a veces, estamos nombrando a alguien, con un oficio, porque el nombre, activa un oficio, el nombre activa, un proceder, el nombre de alguien, activa, lo que el nombre, el nombre, trae ya, un, una sustancia, una esencia, entonces, este hombre, significaba, miedo, miren lo que significa, celo fejado, significa sombras, significa miedo, y significa temblar, totalmente, un hombre, miedoso, era un hombre, sin identidad, no les dejó herencia, de valentía, a sus hijas, él muere, en su pecado, dice la biblia, en números, 26, 33, menciona, que celo fejado, muere, muere en medio del desierto, muere en su pecado, y las cinco mujeres, se quedaron solas, y se quedaron, sin saber qué hacer, en ese tiempo, en Israel, no había una ley, que nos favoreciera, a las mujeres, no era la costumbre, ni estaba escrito, que si el padre moría, y las hijas eran mujeres, no les daban a ellas, herencia, solo por ser mujeres, en ese tiempo, estas cinco hijas, no tenían hermano, y ellas dijeron solitas, bueno, pues nuestro papá murió, y según la ley, no merecemos nada, entonces, estas mujeres, tuvieron que llenarse, de un espíritu, de conquista, ellas tuvieron que decir, bueno, nos vamos a unir, en primer lugar, a veces, es muy difícil, que cinco hermanas, se unan, y se pongan de acuerdo, estoy hablando, de hermanas de sangre, cuando uno ve, hermanas unidas, hermanas que se llevan bien, que se llevan mejor, que amigas, es realmente impactante, y me gustaría mucho, si alguien está viendo, este programa, y conoce, a un grupo de hermanas, hermanas de sangre, que se lleven, así de bien, me gustaría mucho, que vinieran al programa, y testificaran, porque es muy raro, encontrar, es muy raro, siempre, son hermanas, pero son, tan divididas, son tan separadas, cada una hace su vida, critica a la otra, murmura de la otra, tenemos que buscar la unidad, porque juntas, estas mujeres, lograron cambiar, aún la ley, ¿cómo lo hicieron? Estas mujeres, imagínense, tenían la herencia, de su papá, que era un miedoso, de primera, que dice, que su nombre, significa temblar, entonces, este hombre, tenía miedo, aún, de hablarle a Moisés, y decirle, yo ya me estoy enfermando, qué va a pasar, con mis hijas, el hombre murió, en su propio pecado, nunca fue libre, qué peligroso, pero ellas dijeron, bueno, nosotras vamos a cambiar, la historia, y tú mujer, si tú sanas, si tú hoy, recibes la venda, de Dios, una venda, que viene a sanar, tu herida, y a sanar, el quebrantamiento, de tu corazón, tú te puedes levantar, como una mujer, que cambia la historia, de tu casa, cambia la historia, de tus generaciones, cámbiala, no te quedes, con la misma herencia, de muerte, de luto, de sombras, de temblar, ellas, se negaron, a ser igual, que su papá, ellas dijeron, nosotras, vamos a cambiar la historia, y las cinco niñas, las cinco señoritas, jóvenes, se unieron, pero me llama la atención, que ellas también, tenían un nombre, y el significado, del nombre, les producía, en ellas, una acción, entonces, vamos a ver, la primera, era, mala, y mala, tiene un significado, y el nombre, de esta mujer, se llamaba, enfermedad, mala, significa, enfermedad, te puedes dar cuenta, mala, era, enfermedad, ella misma, llevaba la enfermedad, encima, ¿cuántas mujeres, no hay como mala, que se enferman, de todo, la enfermedad, que está de moda, ellas la tienen que tener, hoy mismo, no pueden dejar pasar, un día, porque esa enfermedad, está de moda, las pastillas, ay no, todo eso, tan bonito, los jarabes, las inyecciones, las dietas, tenemos que cambiar, y romper, con el espíritu, de enfermedad, que no nos va a dejar, conquistar, así que, si hay malas, que nos están, sintonizando, hoy, les cambia su historia, y les cambia la genética, y de ser mujeres enfermas, van a saltar, a ser mujeres, transformadas, en sanas, sanas totalmente, la otra hermana, se llamaba Noah, Noah, la que tiembla, o la que tambalea, o sea, Noah no tenía, un sí, un no, mientras decía, sí, decía no, mientras decía una cosa, decía otra, ella tambaleaba, Noah, era incierta, desconfiada, no sabía, ni que quería, en la vida, era una mujer enferma, de sus emociones, porque, cuantas mujeres, no hay así como Noah, no sé, que es lo que quiero, para este mes, para este año, quiero estudiar, pero ya estamos, en febrero, ya no me logré, inscribir, mejor no quiero estudiar, mejor solo voy, a dedicarme, a cocinar, o quizás, mejor no, mejor sí, era una mujer, que tambaleaba, y esas mujeres, tienen enfermedad, también, o sea, que la enfermedad, de muchas mujeres, no se nota, hoy Dios, no la está viendo, con la lupa del espíritu, nos está diciendo, te estoy viendo, que estás enferma, estoy viendo, que necesitas, abrir tu herida, aunque llores, aunque te duela, pero vas a sanar, también, Noah era la que tiembla, la que tiembla, muy miedosa, hagamos eso, ay no, ay no, vamos a empezar algo, ay no, mejor no, y peor no, anda tú primero, pero habla, no, anda tú, Noah era la que tiembla, no tenía identidad, cuánta mujer, no hay que tiemblan, ante las circunstancias, difíciles, que están viviendo, y ponen a otras al frente, dale tú, dale tú, yo no, yo no tomo mi lugar, tienes que tomar tu lugar, una mujer tiene que sanar, y tomar su lugar, una mujer tiene que dejar de temblarle, al enemigo, y tomar su lugar, al único que le tienes que temblar, es al señor de señores, al dios de dioses, a Jehová de los ejércitos, al yo soy, ahí sí, temblemos delante de su presencia, con temor, y con gran temblor, y cuidemos la salvación tan grande, pero de ahí no le tiembles a nadie, no le tiembles a un esposo, no le tiembles a un hijo, no le tiembles a un pastor, yo he conocido mujeres, que le tienen miedo a su pastor, tiemblan, tiemblan cuando le tienen que decir algo, no, tiembla únicamente delante de dios, la mujer que tiembla por todo, es una mujer miedosa, es una mujer que no puede conquistar, no puede ir al frente, está enferma, tiene que sanar, tiene que vendarle su corazón quebrantado, esta unoa, era la que más se parecía a su papá, pero lo más lindo es que de estas cinco hermanas, estas dos estaban enfermas, maala, de una vez significa enfermedad su nombre, pero había otras tres, estaba ogla, milka, y tirza, y estas tres, tenían algo distinto, ogla significa su festival, o su danza, ogla era la alegría de las cinco, ogla era la que andaba todo el tiempo, con buenas noticias, y tal vez diciéndole a estas, ya deja de temblar, y a la otra, no seas tan enferma, ya hombre, vestite, cambiate, déjate ahí, estar emponchada, quitate el poncho, quitate esto, toda entrapajada, venía ogla con una fiesta por dentro, ella mantenía un festival adentro, estas mujeres, son mujeres, que necesitamos a la par, mujer que lleve fiesta, mujer que te diga, no hombre, no todo está mal, no, no todo es así, mira pues, vamos a hacer esto, esto y esto, que te alegre en la vida, necesitamos mujeres con colores, mujeres con fiesta, con danza, mujeres que alaben, y que aunque les esté viniendo, todo lo que les esté viniendo, ellas se paren y digan, alaba, 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 que te está pasando algo, alaba, que el mar está cerrado, y tienes atrás a los enemigos, alaba, una mujer que sabe el poder de la danza, el poder de la alabanza, esas tenemos que ser tú y yo, en esta hora, también Milka, Milka su significado es reina, Milka tenía una identidad, tenía corona, tenía cetro, una mujer que tiene cetro, es una mujer que le entregaron autoridad, que creen en ella, que saben que ella no va a decepcionar, Milka tenía reinado, Milka era como una princesa, ella tenía identidad, tenía un valor, tenía una estima, que tal vez no la tenía, no sobrepasaba, la tenía normal, ella sabía quién era, hay mujeres que no saben quién son, no saben ni cómo hablar, una reina aprende a hablar, aprende a comer, aprende a vestirse, aprende a combinar los colores, aprende a combinar el color de su cabello, con el color de su piel, una mujer reina, es una mujer que produce, es una mujer que también, es educada, cuánta mujer, no he conocido yo, a lo largo de estos años, que se les ve, lo que tienen de Dios, pero no tienen educación, no tienen educación, para hablarse entre sí, vos, mira, no hay educación, es diferente, uno tiene que saber comportarse, como una reina, tiene que saber con quién está, a quién tratar, cómo tratar, cómo sentarte, cómo pararte, saber llegar temprano, también es una, una buena, costumbre de reinas, eso nos cuesta muchas, te dicen a las siete, y ay Dios mío, a las siete está uno todavía saliendo de su casa, tenemos que aprender, tenemos que cambiar, muchas cosas en nuestra mentalidad, para que encontremos los valores nuevamente, y eso, sana a una generación, una mujer que tiene valores, es una mujer sana, Milka tenía valores, era una reina, y Tirsa, el nombre de Tirsa, significa benevolente o complaciente, era una mujer benevolente, una mujer que complace, es ellas tres, eran tan distintas, a las primeras dos, ahora, cómo se lograron unir las cinco, me imagino que la que se llama enfermedad, todo el tiempo estaba enferma, y cuando hacían reuniones, cuando se iban a juntar, a desayunar, para ver cómo le iban a hablar a Moisés, tal vez se iban a reunir a orar, ella siempre estaba enferma, es que no puedo, es que hoy, es que me inyectaron, es que me toca estar aquí, es que en el hospital, es que el doctor, ay Dios mío, toda su vida era enfermedad, su menú diario, eran pastillas de todos colores, jarabes, aman los hospitales, más que saber qué, entonces ellas tuvieron que envolver, con la benevolencia que tenía Tirsa, con lo reina, con la forma de hablar, de Milka, de Milka, y con la danza de Ogla, ellas cambiaron, a estas dos enfermas, ahora, cuál es el mensaje, mujer, si tú te consideras, que has estado enferma, como mala, todo son achaques, todo te duele, si no te duele una cosa, te duele otra, el día que amaneces, si no te duele nada, te sientes mal, porque no te duele nada, entonces hay que inventar un dolor, tenemos que cambiar, ¿por qué no te rodeas de gente, que tiene fiesta en su corazón? ¿por qué no cambias la gente, que está alrededor tuya? no tiene que ser gente, ni aburrida, ni oscura, ni cerrada de mente, ni gente enferma, hay mujeres, que tienen enfermedades, pero tienen que rodearse de gente, que está sana, saludable, alegre, con fiesta, con nuevas ideas, pero si te rodeas de todos los demás enfermos, todas las enfermas hacen su discipulado de enfermas, tenemos que cambiar esa forma de pensar, tenemos que conquistar un nuevo nivel de pensamiento, una forma de pensar distinta, transformémosla, porque tenemos que salir de la enfermedad, en el nombre de Jesús, no más temblar, no más tambalear, como Noah, que Noah no sabía ni para dónde iba, no sabía ni qué iba a hacer de su vida, tuvieron que tener tres más, que la rodearon, rodéate de gente alegre, rodéate de gente buena, rodéate de gente que es benevolente, rodéate de gente educada, si tú miras que todos son unos maleducados, ora por ellos, pero no te hagas círculo de amigo íntimo, porque no buscas gente sana, sana de su mente, saludable, ¿cómo puedo encontrarlas? ¿dónde las puedo encontrar, pastora, si todas están enfermas, igual que yo? ¿cómo puedo saber yo que alguien está sano de su mente? y si tiene su mente sana, va a tener sus sentimientos sanos, su forma de hablar sana, y su cuerpo sano, ¿cómo puedo saber? Escucha cómo habla de alguien que ha cometido un error, por ejemplo, por ejemplo, que todas se enteraron que otra hermanita cayó en adulterio, o que cayó en fornicación, o que cayó en algún vicio, o lo que fuera, ahí puedes tú poner un examen, de quién está enferma, y quién está sana de su mente, se supo, se supo la noticia, y cayó como bomba, tú vas a saber si reaccionas como Maala, como Noa, como Ogla, como Milka, como Tirsa, o cómo vas a reaccionar, si tú miras que las demás que están contigo, reaccionan, criticando, juzgando, yo no me voy a contaminar, ni la llamen, ni la busquen, no, desterremos la de nuestra vida, no puede ser más amiga de nosotros, esa gente, en la que está más enferma de su cabeza, quizás más, que la que cayó, porque es gente que no tiene compasión, que no muestra misericordia, que no tiene amor, amor profundo, amor real, que no muestra un amor natural, que no muestra fraternidad, no, se cayó, se cayó, ay, mira ella, ya Dios me lo había mostrado, así, entonces, y tanto que ora, ¿por qué no Dios también le llenó de su amor, sabiendo que iba a pasar, entonces fue, y la cuidó, y la arrulló, y la regresó nuevamente al redil, no, somos buenas para juzgar, y eso es, habla de que estamos enfermas mujeres, estamos enfermas de la mente, porque la enfermedad de la mente, nos sale por la lengua, cuando juzgamos, y eso no le hace bien al mundo, al reino, no le hace bien a nadie, tener gente enferma, enferma todo el ambiente, por ejemplo, si tú tienes a alguien que tiene resfriado, y estornuda, y tose, y ahí en medio de un salón pequeño, los virus, el virus, empieza a rodear, a rodear el ambiente, y empieza a contagiar a él, a él, a él, a los que estuvieron cerca, de ahí a los días, todos están contagiados, así es la enfermedad también del alma, cuando una mujer está deprimida, se siente menospreciada, la han hecho de menos, la han golpeado, ella lo expresa con su forma de hablar, cuando una mujer expresa mucha crítica, está muy enferma, muy enferma, no escuches a una mujer enferma, mejor ora por ella, para que sane, para que perdone, ¿cuál es la, como el, cómo sería el termómetro, de saber si yo, porque ahorita no vamos a hablar de ninguna más, sino de mí, ¿cómo sé yo, si yo estoy enferma, o cómo sé si ya sané? Cuando tú devuelves, bien, a la persona que te hizo daño, esa es la señal, y ese va a ser el termómetro, y vas a saber, ah, ya sané, estoy sana, estoy fresca como una lechuga, porque ya sané, porque la otra persona me sigue dando mal, me sigue hablando mal, sigue criticándome, sigue murmurando, me sigue señalando, y yo no puedo pensar mal contra ella, o contra él, cuando yo llego a ese nivel, y no de devolver, diente por diente, ojo por ojo, y la Biblia dice, no, 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 ese nivel no es de sanidad, cuando yo devuelvo bien, por mal, cuando yo bendigo, aunque me han maldecido, eso indica sanidad, así que mujer que conquista, no te pierdas, estaremos compartiendo temas tremendos, acerca de las enfermedades del alma, cómo el alma va decayendo en enfermedades, hasta llegar a la muerte, que es donde no queremos llegar, este mes es el mes de sanidad, el mes de sanidad en la mente, sanidad en el cuerpo, sanidad en el espíritu, sanidad en el alma, mujeres, Dios nos quiere sanas, Dios nos quiere rejuvenecidas, no importa que tengamos 100 años de edad, con un espíritu joven y sano, vamos a poder pasar danzando, porque los mares se nos van a seguir abriendo de par en par, y vamos a ir al frente de mujeres, con pandero en la mano, porque vamos sanas, entonces no importa la edad, importa la actitud de corazón, yo quiero hoy bendecirte, bendecir a mucha mujer que ha estado amargada, la amargura es una de las enfermedades de las que vamos a hablar, una mujer que está amargada, contamina a los que más ama, y eso es lo más duro, todas las mujeres hemos pasado por la amargura, no hay una mujer que diga, yo no, yo no sé qué es eso, sí, todas nos hemos amargado, todas hemos sentido el rechazo, el menosprecio, lo importante acá no es quedarnos con eso, sino sacarlo y seguir adelante, pero sanas, saludables, quiero bendecirte, Padre en el nombre de Jesús, yo quiero orar hoy, y quiero levantar un clamor, por todas las mujeres de todo el mundo Señor, no importa la edad, no importa el estado civil, no importa Señor en qué país nos estén sintonizando, es el mismo espíritu de mujer, yo te quiero clamar por las que están enfermas, por la salud de ellas Señor, por las que están en este momento hospitalizadas, que quizás estén a punto de operarlas, de intervenirlas, quiero levantar clamor especial por Carla Señor, allá en Jalapa, que la trasladaron acá a Guatemala, y que acá en este programa, yo le dije que íbamos a clamar, es una mujer que conquista, es una mujer que está siempre presente, es una mujer benevolente, ella es una mujer muy complaciente, y hoy está en necesidad, y así como Carla en este momento, hay muchas mujeres, mujeres que están a punto de ser operadas, mujeres que están en hospitales, en cárceles, abandonadas, mujeres que están quizás entre la vida y la muerte en este momento, yo levanto oración, y yo te suplico Jehová Rafa, que tú visites, que tú pongas tu mano en esas matrices, Señor, en esos huesos, en esas gargantas, pon tu mano en los pies, de muchas mujeres, que tienen sus pies enfermos, Señor, pon tu mano en la mente de las mujeres, que tienen sus pensamientos enfermos, pon tu mano en sus oídos, porque han oído basura, han oído chismes, que las ha enfermado, pon tu mano en sus bocas, para que nuestras bocas, como mujeres, tengan Señor, un carbón encendido, que queme todo, lo que nos ha enfermado, porque por nuestra boca, ha salido, lo que nos ha contaminado, Señor, hoy bendigo a todas esas mujeres, y te suplico, que las sanes, que vendes las heridas, Señor, que tú por favor, seas el médico de cabecera, de cada una de ellas, bendigo Señor, mujeres que conquistan, en Guatemala, y en las naciones, y aprovecho Señor, a bendecir a Pablo, mi hijo, que en este momento, está también con quebrantos de salud, que tú sanes su alma, de toda depresión, de toda tristeza, y sana también su cuerpo, en el nombre de Jesús, yo bendigo Señor, y envío sanidad, a todo aquel, que lo esté necesitando, que el manto de sanidad, atraviese cámaras, atraviese celulares, pantallas de computadora, de iPad, y que viaje, y que no tenga límite, que pase fronteras, y que esa palabra de sanidad, llegue, a donde tenga que llegar, y cumpla su función, en el nombre de Jesús, se apertura, mes de febrero, mes de sanidades, acá, en www.dimension7.tv, veremos milagros, veremos sanidades, aún veremos, finanzas, que han estado enfermas, las veremos sanas, en el nombre de Jesús, bendigo, esta palabra, porque lleva tu aceite, lleva tu sal, lleva Señor, tu sazón, porque sé, que salió de tu boca, y que no caerá a tierra, sino que viajará, hasta cumplir, por lo cual, salió de tu boca, es una palabra, con propósito, bendita mujer, yo te declaro sana, en el nombre de Jesús, te saludo, pastora Rosángel Barrios, de acá desde Guatemala, muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones, y que la sanidad de Dios, sea una realidad, en nuestras vidas, Dios te bendiga, Mujeres que conquistan.